Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señor Rázquez, por su intervención. Ha empezado mi compañero en la anterior intervención, comentando que es nuestra obligación, la obligación de este grupo parlamentario, denunciar el gasto político extra a lo que nos tienen acostumbrados los gobiernos, tanto el de la nación como el autonómico. Y tengo que empezar yo también esta intervención diciendo que efectivamente usted representa una entidad que es en sí un gasto extra y, por supuesto, en esta situación actual, pues creo que no nos podemos permitir. Cuando vos hablamos de chiringuitos y de cortarles el grifo, pues muchas veces nos referimos a entidades financiadas con el dinero de todos, con fondos públicos, que se dedican a fines partidistas y que no representan a toda la sociedad. Entidades que no tienen como fin directo dar un servicio, sino crear una estructura paralela o entidades innecesarias. Pero también nos referimos, en muchos otros casos, a entidades que en sí no tienen sentido porque son una duplicidad. Y creo que esto es precisamente lo que supone la Federación de Municipios, tanto la española como las 17 autonómicas, en este caso la Federación de Municipios de Madrid. Y lo hemos visto con su intervención, que lejos de ser una ayuda para los ayuntamientos en los asuntos que a esto les afecta, tiene como finalidad intervenir en la autonomía de los propios municipios, gestionar su representación y ser un contrapeso a la independencia de la gestión de las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las propias entidades locales. Y centrando un poco en lo que hemos venido aquí a hablar hoy, sobre el deporte y la actividad física en los municipios y la situación de los mismos, pues hemos visto que hoy usted, en nombre de todos los municipios, según nos acaba de decir el anterior portavoz, el señor Cañadez, que su voz es la voz de los 179 municipios, pues nos ha traído una moción que el Partido Socialista ha presentado en muchos municipios, pidiendo básicamente dos cosas, un fondo COVID y un órgano de intercomunicación de la Comunidad de Madrid con los municipios y la Federación madrileña, es decir, que para representar a todos los municipios, pues qué curioso que nos traigan justamente una moción que el Partido Socialista está pidiendo en muchos ayuntamientos, en concreto en el suyo, donde usted es concejal, según tengo entendido, en Alcalá de Henares. Esa moción pide una creación de un órgano de coordinación deportiva en la Federación de Municipios de Madrid, con la Comunidad de Madrid y los municipios, es decir, un chiringuito para coordinarse con otro chiringuito, porque, claro, a mí que me explique entonces qué función tiene la Comisión de Deportes de la Federación Madrileña de Municipios de Madrid, si necesitan otro órgano para que esa comisión se coordine con los municipios, no sé si van a necesitar otro órgano para que ese chiringuito se coordine con, no sé, es que me parece una duplicidad de una duplicidad, ¿no? No sé si es que, en el fondo, todavía les falta gente por colocar y no saben cómo hacerlo, ¿no? Y luego, por segundo lugar, pedían ustedes en esta moción, que también es un poco lo que nos ha venido a contar hoy en su intervención, que se cree un fondo COVID para que los municipios puedan sufragar todos los gastos extras que han tenido en las instalaciones deportivas, ¿no? Bueno, esto va también un poco de la mano con lo que están diciendo a nivel nacional, ¿no? La Federación Española de Municipios, sin ese infame acuerdo que han llegado con el Gobierno de la Nación, ¿no? Que, bueno, pues que se creen unos fondos y, además, imagino que, claro, no se van a destinar a todos los municipios, ¿no? Y, básicamente, aquellos que lo necesiten, es decir, aquellos que no tengan superávit, aquellos que hayan incumplido las normas y que, claro, pues aquí, casualmente, coinciden que la mayoría son municipios gobernados por el Partido Socialista, ¿no? Claro, claro, al final, no sé si lo que pretenden es crear un nuevo plan E, que hagan unas inversiones en infraestructuras donde luego sus alcaldes van a inaugurar y pretendan vendernos, pues como un éxito más del Partido Socialista, ¿no? Claro, es cierto, y comparto una cosa que he dicho, ¿no? Que el sector del porte ha sido duramente golpeado por el COVID, ¿no? Pero, claro, principalmente, el sector privado. Ustedes estos fondos no los están pidiendo para ayudar, por ejemplo, como ha dicho el señor Cañades, a las familias que necesitan este tipo de ayudas, ¿no? Simplemente son para las instalaciones municipales, ¿no? Sin embargo, pues creo que todos los clubs, los centros que han estado cerrados, ¿no? Todas las competiciones deportivas que se han cancelado, los eventos deportivos anulados, toda la reducción de aforos en los gimnasios, en los locales privados, ¿no? Todas las medidas extra de seguridad, con el coste que ha supuesto, ¿no? Incluso la bajada de usuarios, tanto por motivos económicos como por miedo, pues ha supuesto a que este sector, principalmente el sector privado, se haya visto muy afectado por esta crisis del COVID, ¿no? Por lo tanto, si hay que destinar fondos para ayudar al sector del deporte, creo que principalmente habría que destinarlos con esa guía, ¿no? Y con ese horizonte a las pequeñas empresas, a los tantos autónomos del mundo del deporte, que lo están pasando muy mal, que no tienen ninguna ayuda, que se ven obligados muchas veces a cerrar, que no tienen ahora mismo como para seguir pagando el alquiler de los locales que usan, tantas y tantas trabas, ¿no?, que tienen, pues creo que sería mucho más interesante poder ayudar a este sector antes que, como decía, crear un, por supuesto, un nuevo plan de inversiones a los ayuntamientos socialistas o de crear un fondo de ayudas a municipios para sus instalaciones deportivas, ¿no?, que al final los ayuntamientos, aunque sean los más pequeños, ¿no?, pues saldrán adelante, ¿no?, porque al final esos sí que tienen garantizado que los fondos les llegaran, ¿no?, no como muchos otros sectores. Y, por supuesto, que estaríamos de acuerdo que las ayudas fuesen destinadas a las familias, ¿no?, incluso al sector educativo para este tema, ¿no? Yo, por eso, quería terminar mi intervención, una vez recalcando que no consideramos que la Federación Madrileña de Municipios, ¿no?, sea un interlocutor que represente a toda la realidad de los municipios de Madrid, ¿no?, y, bueno, pues sin más su intervención, pues me la tomo más, pues con la que podría ser un portavoz más de la izquierda y le agradezco por venir y por el tiempo dedicado. Muchas gracias.